... Posiblemente el primer poblamiento humano de las Islas Canarias sucediera hace más de 2000 años... ...en una fecha incierta, pero próxima al cambio de era... ...época en la que se producen numerosas transformaciones... ...en la cuenca del Mediterráneo. Estas poblaciones, llegadas desde el norte de África... ...traen consigo formas de vida y de cultura características... ...de los lugares donde habitan, hasta desembarcar en el archipiélago canario. El conjunto de las seis tribus que arriban a siete de las ocho Islas Canarias... ...debió adaptarse a los recursos económicos existentes... ...modificando para ello su organización social y política... ...y desarrollando prácticas mágico-religiosas del mundo Amasic. Al llegar a Canarias tuvieron que adaptarse al medio natural... ...presindiendo de ciertas herramientas al no disponer... ...de la materia prima necesaria para crearlas... ...como pudo suceder con el metal. Con el paso del tiempo, este aislamiento fue propiciando diferencias entre islas... ...creándose en cada una de ellas un bagaje cultural propio y único... ...al diversificarse sus formas de desarrollo. Parte de ese legado son las manifestaciones rupestres. ¿Qué nos quisieron decir? ¿Cómo nos lo dijeron? En este recorrido intentaremos conocer... ...lo que esta población ancestral norteafricana... ...escribía en piedra, grababa y pintaba en paredes. Incluso nos atreveremos a descifrar... ...algunos de los textos conservados. Conoceremos en primicia los últimos grandes hallazgos arqueológicos... ...como la Cueva Tiznada en La Palma. La existencia de un mapa de la isla de La Palma... ...realizado por los Benauritas. Los nuevos grabados antropomorfos aparecidos en Gran Canaria. Las recientes escrituras líbico-bereberes... ...halladas en Tenerife. Un apasionante viaje que nos ayudará a conocer más... ...nuestra cultura ancestral. Luisa, Lula de Duncomrobos y Tenerife. La Cueva Tiznada Faculta So cab collectir